hola amigos del canal abrimos nuevamente cinco sobres de catano 2022 de panini sobre de stickers en busca de alguna de algún cromo que todavía no tengo ninguno bueno algunos si tengo vemos los cromos que salen hoy que tenemos león gorecha de alemania paredak rakovic de serbia neymar junio brasil y hacer al sarami de arebe saudí y el escudo de camerún me ha traído el primer sobre vamos con el segundo takuma asano de japón boulaye díaz de senegal zach stephen de eeuu kamal miller de canadá diego godín de uruguay y este ha sido el segundo sobre vamos por el tercero de costa rica joan venegas gabi de españa marcos reus de alemania el escudo de francia y jacine meriak de túnez cuarto sobre y las extras que no aparecen jim sukin de corea jim sukin de corea de clan rice de inglaterra dennis james de iguales del país de gales maxime crepe de canadá y jesing tejeda de costa rica y jim sukin de costa rica último sobre jon guo jo de corea arnau da yuma de holanda karim al-sarifar de irán joel king de australia y mac tuner de eeuu bueno pues estos son los cromos que me han salido en estos cinco sobres enfocamos y por lo menos tenemos un español pues nada muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo